¿Qué se dicen muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo está la banda de los Nocopeo? El día de hoy, aquí apoyando a los emprendedores de mi canal, a un suscriptor de mi canal, estamos con... Con Felipe. Felipe. Ah, no, no le he dicho mi nombre. No, pero a ellos no. Ah, bueno, Felipe. ¿Qué hace Felipe? ¿Todo bien? Bien, perro, bien. Severo. Pillen, entonces Felipe camella con... Con Rapi. Con Rapi, y pues... Con domicilios.com a veces. Sí, también con Rapi Piedra y tal. Sí. ¿Sí pillaste bien el Rapi Piedra? No. Hay un video del paro, güey, aunque un man llega en una moto parci... Con una cosa de Rapi llena de piedras para los tombos. Reparche. Bueno, estamos aquí entonces con Felipe y pues vamos a hacerle pues una entrevista de él acerca de todo lo que tiene que ver con su trabajo, de Rapi, cómo es toda esta movida aquí en Bogotá específicamente. Y digamos enfocándolo a que él trabaja en su motocicleta, ¿no? Sí. Que es la que se ve allá al fondo. Bueno, Felipe, ¿hace cuánto camellas en esto? Hace más o menos... Creo que estamos a mayo, por ahí seis meses. ¿Hace seis meses? Más o menos. ¿Y qué jornada laboral, o sea, digamos, has empleado? Primero me dijiste que todos los días, ¿no? Sí, al principio lo hacía todos los días y pues ganaba por ahí tres mil, cuatro mil pesos. ¿Al día? O sea, digamos un martes al día y cuatro mil pesos. ¿Y qué jornada laboral tenías en esos días? Pues normalmente lo... pues trabajo por ahí después de almuerzo, por ahí tipo tres, salgo. Por ahí a las diez de la noche estoy... diez, once de la noche estoy llegando a mi casa. Sí, casi que siete horas, seis horas. Más o menos. ¿Y en esos entresemanas hacías seis, cuatro mil pesos? Sí. Sí, es que yo... ¿Libres, sí? ¿Libres? Sí. Sí, pues yo me sentaba en un parque y ahí me estaba, con la aplicación prendía y nada, no llegaba nada. ¿Y en qué zona? Pues más que todo por la zona de Chapinero, por el Chico Norte y todo eso. Sí, ahí es donde más como que se mueve eso, ¿no? Sí. ¿Qué haces aparte de trabajar, pues en rape? Yo, pues ahorita estoy trabajando en un lugar de confecciones. De confecciones. Pues trabajo así, más que todo entre semana en eso de las confecciones y los fines de semana pues ya me los... se los dedico a rape. Ah, listo. O sea, ahorita estás solo trabajando de fines de semana. Y en el fin de semana, ¿cómo te va? Pues ya sí, cambia la cosa, claro, bastante. Al principio, pues, es que eso depende mucho de los puntos que uno tenga y todo. Porque al principio uno gana, pues, dieciocho mil, veinte mil pesos. Sí. Pero si uno le mete bien la ficha y todo, pues puede sacar cuarenta, cincuenta. Ah, bien. Bacano. O sea, digamos que lo más rentable es prácticamente los fines de semana. Sí. ¿Has trabajado con otras aplicaciones de comida? Pues, como tal, pues en domicilios.com lo intenté, pero es muy malo el servicio. Sí. O sea, el beneficio que nos da los domiciliarios no es casi nada. Y también intenté con pick-up, pues, tanto transportando a gente como llevando paquetes y eso. ¿Y qué tal? Y en ese también, pues, me dio bien. O sea, que pues tuve un problema y no pude seguir. Y hablando de las de comida, digamos, Rappi, domicilios.com y Uber Eax y todas estas ondas, ¿cuál es la que es más rentable para ustedes? Pues yo creería que Rappi. ¿Rappi? Rappi ahorita es como el que mejor paga y todo porque, digamos, iFood es complicado entrar. O sea, domicilios.com eso es como con una ruleta y ahí, pues, uno depende mucho de la suerte de lo que se gane. Sí. Y bueno, cuando trabajabas todas, o sea, toda la semana, todos los días, ¿cuánto te hacías a la semana, más o menos? Pues a la semana, sí, con muy buena suerte, por ahí 80 mil pesos. 80 lucas a la semana. Eso es poco, o sea, eso es poco, la verdad. ¿En Rappi te pagan alguna especie de seguro, de cesantía, de nada? Papi, defiándase usted, vaya pa' allá. Exacto, estrella, levántese y ande. Sí. Porque no le vamos a ayudar en nada. Sí, o sea, creo que ninguna de esas aplicaciones. Hay como ningún tipo de ayuda ni nada. No. ¿Y cuántas entregas al día realizabas en promedio? Yo en promedio... O sea, entre semana y los fines de semana. Digamos, entre semana a veces era uno y a veces máximo tres, por ahí. Sí. Y los fines de semana, pues, por ahí cinco, seis. Seis domicilios. Seis. Es que eso también varía mucho porque a veces puede que les llegue un domicilio de 2.800 pesos. Sí. Y hay veces donde les sale un domicilio doble, que te le toca recorrer con dos cosas y llevarlas a dos diferentes lados. Y le dan como 10.000 y 12.000 pesos por el solo domicilio. ¿Por uno solo? Sí, entonces eso también varía harto porque pueden ser pocos domicilios. Puede que yo haga por ahí dos, tres en el fin de semana, pero esos dos, tres me pagan 12.000 en cada uno. Ah, ok. Y digamos, Rappi, ¿tiene alguna especie de incentivo cuando usted entrega muchos al día? Como que hay como una especie como en Uber cuando son las tarifas dinámicas y todo esto. Sí, sí también. Pero es que es complicado llegar por lo mismo porque, digamos, uno hace máximo seis, siete servicios. Sí. Y le dicen, no, tienen que hacer ocho servicios entre, no sé, las dos y las cinco de la tarde. Sí. Lo cual es prácticamente imposible porque a esa hora pues casi nadie pide ni nada. Sí. ¿Y cómo es la gente de Bogotá? O sea, te dan propina. Porque yo tengo entendido que hay un apartado en que uno le da la propina que uno quiera al Rappi Tendero, ¿no? Al Rappi... ¿Cómo se dice eso? Sí, sí, al Rappi Tendero. Entonces, ¿cómo es esa vuelta de...? O sea, los bogotanos sí dan... Sí, pues algunos. Pues por eso mismo yo trabajo más que todo en el norte. Sí. Porque ellos son de alma. Allá son más relajados, dan más propina, ¿no? No, es que uno en Soacha que va a dar propina, güey. Sí, claro. No, mentiras, no. Yo voy a veces propina. Pero yo, la verdad, yo casi nunca uso Rappi Tendero, me da pereza. Prefiero ir a comprar las cosas yo mismo. ¿Te ha pasado, parce? ¿Te ha pasado que la gente, por lo menos, vas a algún sitio y vas por el pedido y la persona te dice, oye, oye, no, esta comida es para ti, que yo no sé qué es, por tu lado, gran ensalador, no? No, pero sí he querido que me pase. Sí he querido que me pase varias veces porque me dicen, o sea, me dicen algo así como, oye, te enfares con el pedido o algo así y me van escribiendo y parece que me lo fueran a regalar. Sí. Y al final yo como que, no, ya voy para allá o algo así y no, no me dicen algo así. Y yo como que, ah, listo. Y yo, ay, yo quería comer. Tengo hambre. ¿Y nunca le ha pasado que lo reciba alguna vieja en pelota o algo así? No. ¿No? No, tampoco. Qué cagada, parce. No, no, no me importa. Yo sí he visto resto de videos que, sí, que piden un pedido y está una muchacha en pelota, güey, va a recibir el pedido. Y yo, uy, qué chimba, que me llanen rápido y no llegar y que esté una vieja así. Bueno, en cuestión de los venezolanos, ¿hay muchos venezolanos trabajando en esto? Pues sí se ven bastantes y se reconoce de más que todo porque siempre andan en bici motor. Sí. Casi nunca andan en ciclada, pues, mecánica o moto. Siempre se ven esas sí. Y pues que se ven andando como unas locas por todo lado y no les importa nada. Pero sí se ven articos. Sí, no, y digamos, haciendo la comparación entre trabajar en moto, trabajar en bicicleta y trabajar a pie, ¿cuál crees que sea como la mejor? Pues yo trabajé a pie una vez. Sí. Y me pareció chévere porque pues yo iba, yo no iba solo a pie, yo iba con mi tabla. Sí. Y yo iba entregando por ahí, pues no se me hizo. Pues yo generalmente trabajo por las zonas de Chapinero y Tengatiba. Sí. Pues normalmente, es que en Chapinero, digamos, piden los domicilios pero los piden muy lejos. Sí. O sea, piden, digamos, un almuerzo ahí cerca de la zona T y lo piden por ahí hasta la 100 y pega, el de 119. Uy, no, lejos. Ya bastante lejos. Entonces, en cambio de Tengatiba sí lo piden, digamos, a, pues ahí se son más perezosos por ahí a dos, a tres, cuatro cuadras de la casa. ¿En serio? Sí. O sea, los de Tengatiba son más perezosos que los de Chapinero. Sí. Vea pues. Y en cuestión de las mujeres, yo la verdad nunca he visto como que muchas mujeres trabajando con esto de Rappi. No, yo tampoco, pues incluso, yo he visto como unas dos, tres. Solo tres. Hizo muy poquitas. Y pues la persona que me prestó esta maleta también trabajaba en Rappi y pues era mujer, es mujer. ¿Y cuánto, cuánto vale, cuánto vale una maleta de Rappi? Esta, pues a mí me dijo que valía como 25, 30, ahorita ya va a estar en 30 mil pesos. En 30 mil pesos. Y uno, usted mismo de sus bolsillos tiene que comprar esa maleta, ¿no? Sí. Y la grande creo que vale como 100, 100 o algo, si no estoy mal. Vale 110. 110 la grande. Sí, pues también depende porque hay como tres tipos de esas grandes. Sí. Cada una vale más que la otra porque digamos alguna puede cargar pizza o algunas pueden cargar pues a cada pizza, a cada hamburguesa, a cada bebida, así para cosas. Entonces, esas sí son más caritas. O sea que de pronto Rappi tiene como que en su sistema, que el Rappi tendero tiene una chiquita y tiene una grande y de pronto a los de las grandes los beneficia más. ¿O eso cómo será? Sí, yo creo que sí. Porque uno tiene que inscribir la maleta. Sí. Entonces siempre, yo no sé dónde está el número de estas, creo que se lo borró. Porque siempre tiene como un número acá, un cereal. Sí. Entonces a uno le piden ese cereal para que uno lo ponga ahí en la página, en la aplicación. Ah, o sea que uno en Rappi sí o sí tiene que comprar una maleta de Rappi. Sí. O sea, ese es el negocio también para ellos, ¿no? Sí, claro. Ja, qué tal. La gente es muy impaciente, digamos, para la comida. Que digan, ay, ¿dónde está el domicilio? ¿Qué demora usted? Que yo no sé qué. Pues sí, sí hay algunos. Sí hay algunos que uno ni quiera llegar al restaurante y, oye, ya vas llegando, oye, en cuanto llegas, que yo no sé qué, o ni quiera han preparado la comida, de nada, y uno está esperando o algo así. Se demora mucho y uno, pues, se demora el restaurante. Ay, no, que no se puede demorar, que yo no sé qué. Entonces, sí hay algunos, pero son muy pocos los que exigen. A veces, si uno les escribe, como que, oye, me demoro tanto porque hay trancón o porque tal cosa, porque me pasó esto. Porque me adelanté un man y me atropellaron, le mando una foto ahí. Y la gente sí dice como que, no, tranquilo, no pasa nada, tomate tu tiempo. Pues desde que no les llegue frío, no se ponen bravos ni nada. ¿Y usted nunca destapó algo para garosear? Sí, no, no, ganas, sí, esto como, en una escada, y como que, uy, una papita. Uy, se ve re rico, una papita, ¿no? No, y ni vaya a decir que sí o si no, baila, de pronto lo sé rápido en esto y lo destituyen de una vez. Pero entonces, haciendo como énfasis, o sea, como ese rendimiento, por cada pedido, ¿cuánto le darían a usted más o menos de plata? Pues, lo que le digo, varía mucho. A veces puede ser dos mil, el mínimo es creo que dos mil trescientos. ¿Lo mínimo que le dan por un pedido? Sí, y lo máximo son como doce mil pesos. Doce mil. Sí, pero pues en promedio me dan tres mil, cuatro mil pesos por pedido, casi siempre. ¿Eso varía en torno a que, como a la distancia? Sí, a la distancia y a cuántos pedidos lleve uno. Ah, ok. ¿Y su merced se queda en un punto fijo, como en algún parquecito, en algún lado? ¿O usted va como que movilizándose por toda la ciudad para ver? Pues al principio sí lo hice así. Pues al principio yo me iba a ver a más que todo por el Restrepo y eso. Sí. Y me iba moviendo por las calles, pero no sé, no... ¿No salían? No salía nada y duré todo un día así, dando vueltas por las calles y nada que me salía nada y un día dije, no, pues me voy a quedar quieto y ahí sí salían pedidos. Entonces yo empecé a buscar como un lugar para pues quedarme ahí mientras me llegaban los pedidos y siempre tener como el punto ahí de referencia. Sí, entonces pues yo siempre cogía un parque por allá, un chapinero, en un barrio que se llama Emmaus. Sí. Que por allá pues yo siempre me siento y me quedo esperando, me quedo jugando Pokémon Go o alguna maricada. Sí. O sea que, ¿y la gente de Rappi cómo es, parque? O sea, ¿cómo se manejó eso desde su perspectiva en cuanto a la pandemia? ¿Sí cumplían las normas de bioseguridad? O sea, los Rappi tenderos y eso o qué? Sí, la mayoría sí lo cumplía. O sea, pues al principio es como, era cuarentena, o sea, la primera cuarentena que todo el mundo le tenía miedo a eso. Sí. Todo el mundo así cumplía, se aplicaba su alcohol antes de entregar el pedido y después de entregarlo todo súper, súper bien. Pero ya las últimas, las cuarentenas, hasta los fines de semana, no. Ya nadie le pone cuidado a eso casi. No, y nadie exige como que no, necesito que le ponga alcohol a la comida, Olga, así no. Sí. No le pide nada de eso. O sea, ese miedo como que se ha acabado en cierta manera, ¿no? Sí, sí, al principio incluso había un mensaje que decía que la persona necesitaba que uno dejara la comida en la puerta, en frente de la puerta, le tomara una foto y se fuera. ¿Sí? Sí. Siempre llegaba ese mensaje, pero pues normalmente la gente decía como que no, yo te espero acá en tal lado y acá te recibo algo así. Porque es re... como todo deshumanizado el trabajo, ¿no? Así como que déjenmelo en la puerta y toque y se va. Qué loco. Bueno, listo perrito. Eso sería todo el día de hoy, apoyando acá a los suscriptores emprendedores. Toca después que se ponga a vender moños o alguna mierda que le da mejor a ti. Ah, pues sí, si quiere una. Acá tengo dos. Acá tengo un paisaje para vender, muchas es el que se le ofrezca. No, mentiras. Eh, parce, de verdad que muchas gracias. Bueno, por tomarse el tiempo de... pues de explicarme toda esta movida. Y ya lo vieron. Si ustedes quieren caminar en Rappi, ¿qué consejos le das a alguien que quiera empezar a trabajar en Rappi o algo así? Que se quede en un punto fijo y que revise muy bien los cursos. Los cursos le ayudan mucho a uno para no tener que llegar a... a preguntar en los restaurantes como que, oye, ¿cómo pido esto o algo así? Sí. Entonces siempre revisen todos los cursos antes de empezar y eso les va a ayudar harto. Ah, ok. Ah, eso se me olvidó preguntarte. ¿Hay alguna especie de capacitación que a ustedes les hagan? Pues antes de la pandemia yo tenía entendido que sí. Sí. Que tocaba como... como ir y era un curso como de cuatro horas. Y ahí le explicaban todo, le... pues a uno... ahí... ahí le tocaba comprar la maleta y comprar alguna, no sé, un tapabocas, una pañoleta o un... a un... a una cachucha. Sí. Pero ahorita pues con lo de la pandemia ya solo muestran ahí en la aplicación como los cursos y uno se va metiendo y le van explicando todo y después le hacen como unas preguntas. Ah, como un cuestionario. O sea, ahora todo se maneja netamente virtual. Sí, en la aplicación. Ah, bueno. Qué chimba. Parse, que de verdad que muchas gracias. Se ve la energía a mi perro. Ahora vamos a fumarnos una mentira. De verdad que muchas gracias. Y pues nada muchachos, ya saben, si están interesados en trabajar en Rápido, en trabajar en estas aplicaciones, es cosa de... yo siento que es como de ser juicioso y de esto. Ah, se me olvidó preguntarte otra cosa, parse. Entonces, ¿cuál es el mejor horario para trabajar? En las noches. ¿En las noches? Por ahí de tipo 5 de la tarde, por ahí hasta las 10, 11 de la noche. Es buenísimo. ¿Sí? Sí. Ah, vea pues. Ahí nomás sale. Qué interesante. Listo amiguitos, ahí lo vieron. Ahí hablamos con el rapitendero. Y pues nada muchachos, si ustedes están interesados en camellar en esto, yo la verdad creí que era mejor, pero pues... Yo les recomendaría que los fines de semana. Y bueno, entre semana si no tienen nada que hacer, pues también estaría bien. Cualquier ingresito sirve. Espero se cuiden. Gracias por ver este video hasta el final. Comenten, suscríbanse. Háganme saber en los comentarios qué otro tipo de trabajo les gustaría que yo entrevistara, que yo hablara con esa persona. Y nada muchachos, cuídense. Se envío un besito. Chao pues.